Yo no te puedo olvidar Sigue pasando los días, sigue pasando el tiempo Nunca te olvides de mí, yo te amo mucho mi amor Nunca te olvides de mí, yo te amo mucho mi amor Siempre me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti Yo no te puedo olvidar, hasta llorando por ti Yo no te puedo olvidar, hasta llorando por ti Desde que me dejaste, desde que me dejaste Hasta llorando por ti Yo no te puedo olvidar, hasta llorando por ti Yo no te puedo olvidar Antes llorando por ti Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar, siempre me acuerdo de ti Sigue pasando los días, sigue pasando el tiempo Nunca te olvides de mí, yo te amo mucho mi amor Nunca te olvides de mí, yo te amo mucho mi amor Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Hasta llorando por ti Yo no te puedo olvidar, hasta llorando por ti Desde que me dejaste, desde que me dejaste Hasta llorando por ti Yo no te puedo olvidar, hasta llorando por ti Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar, hasta llorando por ti A ver más, complacido A ver más, complacido A ver más, complacido A ver más, complacido Y me dice el campanillo porque campeo de color Para cada situación tengo un color mejor Y me dice el campanillo porque campeo de color Para cada situación tengo un color mejor Espero que meUNCANLINE 잡as 4-3-4-2-2-4-1-3-5-W-N-ish ¡Gracias! 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 Pasó la tercera en el cuerno de Blas A tardar el presente, vecino de ese lugar Era uno de los cerdas, el dos de cuatro morría El presidente llamó a aquella tarde asistía A la feria de acá, que una invitación tenía Y por la vacía de la noche En el baile se encontraba Jugando con sus heridos Cárdenes en mi y no dejaban Más nadie se imaginaba ¿O qué más tarde pasará? Fíjense a ti que soy un borracho Fíjense a ti que soy un borracho Y sé en qué paso al trato O te entiendo a los que estaban De pronto que esa locura A ver de quién se trataba Era un pensado en el león Como dos valientes gallos Cuando llegó el auxilio El cura había disparado Y viene también abrigo Del presidente nombrado Saludcita del agua El tanque estaba Tomás Y el sacerdote del pueblo Porque al matar a ese hombre Él lo piso por mi alejo Se dejó de escondería Y ofenderá el Padre Nuestro La niña me voy a despedir Ya les canta este corrido El cura iba a estrenarse El presidente se adivino Y es cual no les cansa en paz Porque era muy buen amigo El cura iba a ser Pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Y por mi no te llevo a quien puede, si no me miras te siento como un cordero Tu rica sonrisa, no llevo la pensamiento, no se va a querer después de sufririendo Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor ¡Gracias! Pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Y por mi no te quiero, te llevo a quien puede, si no te miro, si no te miro, te siento como un cordero Pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, que estás sufriendo por tratar un amor Pobre corazón, y que estás sufriendo por tratar un amor ¡Saborcito! Ya como me he cantado, me he puesto el corazón Siempre voy a llorar sin confuelo Para mi corazón, me voy a llorar sin confuelo Por mi corazón, ya no te encuentro yo Ya como me he puesto un nuevo corazón Que me va a meter y se lo deseo Para mi corazón, me voy a llorar sin confuelo Por mi corazón, ya no te encuentro yo Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, me voy a llorar sin confuelo Por mi corazón, ya no te encuentro yo Mi corazón, me voy a llorar sin confuelo Por mi corazón, ya no te encuentro yo Gracias, gracias so you girls Gracias a todos Gracias por ver el video.